Organización Pátulas Crazy One Llegó, llegó el profeta, llegó Profesando su guaguantó Mira que sabor para... Tú no te metas El perro, el pijazo y la bata de to' lucas Sí, señora, tené Llegó, llegó el profeta Mira como dice Profesando su guaguantó Llegó el profeta en Zahía Y con la máxima siete nueve Ahí viene dando poesía Llegó, llegó el profeta Llegó, llegó el profeta Echale el sabor a la fija de el perarbillo Sí, señor A bailar en uno Y después Profesando en él Para la familia Saavedra Boscada El profeta llegó Profesando su guaguantó ¿Cómo dice? Viano maestro, viano Viano como los italianos Marco Puma Profesando La voz del barrio De Raco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todas mis patas de la coluna de perarbillo Andení Ahorita que acaba la canción ¿Qué? Otro lleno es castillo y la bata de chona T SENSE De salón De nariz Organización de los robos y de prensa Garro 8, 6, 3, 7, 5, veracos y golazón DRE TREMENTA REVOLUCIÓN ¡Ya! 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 ¿Cómo dice? Llegó el profeta, llegó profesando su guaguantó Escucha bien, mira cómo viene a mí Mira cómo dice, cómo dice Llegó el profeta, llegó profesando su guaguantó Llegó el profeta, tú no te metas Que viene dando su bendición Llegó, llegó el profeta, llegó profesando su guaguantó Llegó el profeta en Zahía Y con la máxima 7-9 Ahí viene dando poesía Llegó, llegó el profeta, llegó profesando su guaguantó Mira qué sabor Está comenzando a bailar en uno Y después profesando en el dos Llegó, llegó el profeta, llegó profesando su guaguantó Péngase piano con sabor Salen piano A mi amigo el chino lo buscan aquí en la cabina A mi amigo el chino Producción de Chavero de Navgar Para un saludo, venga el chavero ¿Cómo dice? Chino aquí te voy a ser dormario Échame la mano, chino Perraco El profeta llegó Haciendo salsa Que sabor De malo, eh Que profesión Repeléngame el chavero ¡Venga el trombón! ¡Venga el chavero! El profeta llegó Para mi amiga Péngase, un linda familia Sí, señor Va a darles un perracazo, chamaco Profesando su guaguantó Escucha bien Ya cómo viene mi profesión Profesando su guaguantó Eso que viene de dentro Se queda en mi corazón Profesando su guaguantó Haciendo temblar la tierra Pa' que se escuche mi guaguantó Profesando su guaguantó Profesando su guaguantó Yeah Continuamos adelante, sí señor Por aquí vamos a mi amigo el chino En la cabina De lo que sí de esta noche Sonido Júpiter para José Pepe Y Emi Ríos, un saludo No se les olvide Nos vemos en los remedios de Alcalpan Está todo listo, está Todo preparado para llevar a cabo Este próximo evento El próximo día Domingo 17 de noviembre Aniversario Octavo de mi amigo Fausto Perea Sonido Ecos La participación de El líder Mi amigo Peter Perea Sonido La Conga Mi compadre Mario Alberto Familia Linares en Simonei Los Caco y Zapatilla Caribe 66 Rumba Galete La participación de Venjado Giovanni Sonido La Grave Escándalo Discotec Un saludo a la familia Castelan Por supuesto El bestecado Fausto Perea Y la presencia del Bernaco Y vamos a estar con nuestro equipo De audio, iluminación y videos Y señor Por allá nos vemos Por cuenta y conducto De La Auténtica Ivitación 29 de noviembre Tomadera y Comedera Pancho Freddy Sani Rumba 84 Con sentido Y sensación la tira Si señor Vamos echándole ganas Se viene la presencia De mi compadre Mario Alberto Y ahí llegó Y hasta aquí Mi compadre Y le enviamos un saludo De la misma manera Para todo Su equipo técnico Que no hace nada Pero son su equipo técnico Para Mario Nava Y el cariñoso Se viene un saludo Con cariño Para ellos Está con nosotros Dicho Mario Cómo se me queda Viendo bien Saludos para la bata Púrpura Para Moreno Para el pizarro Y la bata De Naucalpa Un saludo De la esencial A mis sacados Los vatos Las crazy Igual Es bien movido El Mario Para los pollos Martínez Campo La Mora San Francisco Chimal Vámono La Naucalpa Para Pollos Al Carbón Y el Vicky Y el Caballo Del Barrio Pobre Vamos a bailar Este tema Lo tenemos en la cabina Para toda la gente Que está bailando Y gozando Con nosotros En esta noche Qué bonita melodía Hemos alistado Le toca el turno A la música rica Sí Y se lo vamos a enviar A toda la gente Que está bailando Y gozando Con nosotros En este segmento Al compás El Barranco De los Unidos Agarren a su pareja Se llama Y nos dice así Para seguir bailando Esa noche Con mi gran amigo Producido Y organización El Chino El Isarichamapa Para la banda La Barranca Y el Grin Colombo Para los chicos Púrpulas El Ruth Diana Chayo Y la Madrota Vamos a bailar Organización Patricional Vamos a bailar Vamos a bailar Organización Patricional La Barranca Y el Grin Colombo ¿Cómo se llama? Pancho Guzmán me llama Pancho Guzmán me llama Ay, mal guaguangón Y dice así Y dice así Vámonos pa'l Belesquén Y allí donde usted pasó Vamos pa' la tumba Esa es como dice Las estrellas de ahora Saludos en el barrio Podre de la Ramos Gato Negro Playa Plena Jalapera Jimmy Yandy Esta noche Para Cruz del Baile Salsa Brothers Uno al lado Ay, mira pa' ya ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si así Otra vez para el sonido Júbite O se ve bien Ríos Esa es situación La Fuerza Hoy Es en vivo O para tú Al pingüino Que va a luchar Y el té Por toda la banda ¿Cómo dice? Saludos a las veñas Picasso Esa noche Para Nena Medusa Y sonido Los guaches Son Tiene el bebé formado Tiene a Hugo al lado Vamos a decir Tira pa' ya Ya llegó mi hija De guiñote Y la banda De te cae Pancho Guzmán Venga el sabor Vámonos pa'l Pelesquén De alguito De un pepapé Vamos pa' la tumbadora Ya la hace frente Hasta ahora Se llama Pancho Guzmán Que Pancho Guzmán Me dijo Que no lleve mal ¿Cómo dice? Pancho Guzmán Te carga Pancho Guzmán Y le reparto A tu Corajo Si fuera un mame Y Pancho Guzmán Pancho Guzmán Te carga Pancho Guzmán Venga la trompeta Con sabor Dice Pancho Guzmán Señora, sí, señor Es la presencia Del verajo De los sonidos Hoy Organización El chino La capa El México Sí, señor Pancho Guzmán Te carga Pancho Guzmán Dice con sabor Pancho Guzmán El maestro El maestro del sabor Mi ropa de Roma En sonido Maracaibo A ver a qué horas Cariñoso Ajá Para que la gente Del barrio Sabroso Se llama Pancho Guzmán Yo le bailo una rumba abierta Si usted me lleva el tema Como dice Yo tomar Pancho Guzmán Qué cosa Que carga Pancho Para su video Superchivo Para Diego Y Víctor Sensa Eso no es sabor Con Pancho Guzmán Te carga Pancho Guzmán Pancho Guzmán, descarga Pancho Guzmán Pancho Guzmán, descarga Pancho Guzmán ¿Cómo dices? Mira que es ahora Pancho Guzmán, descarga Pancho Guzmán Se llama Pancho Guzmán Vamos a llamar Pancho Guzmán Descarga Pancho Guzmán Y le reparto una tumbadora Si muera con Guzmán Venga un bebé Pancho Guzmán, descarga Pancho Guzmán Ingeniero Perico No se lo vayan a fumar Seguimos adelante señoras y señores Decencia y participación del verraco esta noche La culpa para ti Tal vez quieras saber Que me hacen daño Tu egoísmo, tu falta de fe Y tu desamor Y es que ya no está en mí Seguirte amando Tu cielo se oscureció Mi rostro falidecido La voz del barrio Bueno pues hombres vamos a continuar en esta noche Con el gusto y el cariño de siempre Saludos para mi canal Y Chicota que ya nos acompaña Y levanta a tres esquinas Para el famoso Sonris Un saludo especial para el Rabo Y el Chava Y el Chava Un saludo especial Es bueno que nos acompañan Y levanta a tres esquinas Un saludo para ellos Está con nosotros en esta noche Vámonos rapidísimo Porque ya viene la presencia De mi compadre Mario Alberto El Sibonese Señor que ya llegó Y está listo y preparado Para pues hacer música Y sabor En esta noche Y claro que sí Vamos a cerrar con una cumbia Para la gente que está presente con nosotros En esta noche Y queremos hacerlo de una manera sabrosa Para ustedes Amigos de estos que hoy nos acompañan En esta gran ocasión Como me gusta esta cumbia Qué bonita grabación tenemos En la cabina Para la gente que está presente con nosotros Y vamos a cerrar Este Claro que sí Segmento número uno De Bailar a Gozar con el Verraco Y nosotros vamos a regresar Sí señor Y vamos a hacerlo de una manera Porque estamos Grabando ese compacto número uno Donde va a venir incluido también La música de mi compadre Sibonese Y lo vamos a hacer sabroso Con el ritmo y el sabor De Colombia Señoras y señores Vamos agarrando pareja Como me gusta esta grabación Se llama Se titula Para el famoso Pichoco Se pollo Martínez Campo La Mora San Francisco Chimalpan Naucalpan Perraco Se corazón El saxofón De Miguel Organización Pátulas Crazy One La Pus y Barrio ¿Cómo dicen? ¡Venga el sabor! Sabroso Sabroso Está temblando esa nena De Leonardo Que va llegando A bailar con el Verraco Y chale nena Y tiene coche Viene apoyar al chico De la noche Ese Verraco Los niños Sin dinero Le digo el perrito Ese Pinchelada Es toda la banda Y dice El colmillito El crudito Otra vez Dame el colmillón Sabroso Venga la cumbia Ángel Ángel Mencerril Lorena Navarro Familia Navarro Sí, sí Señor Adri Venga la cumbia Chavamises Y J2 Desde la calzada Llegaron Los chupafuertes Soy Y dice Ajá El sabor Ese tome Venga intentate Siempre sigo Verraco Se con alzándele Ese clavo es el famoso Perra Venga la cumbia Venga la cumbia Rima Échale con sabor En ella, Serguiñita, Soto Armada, por eso entendré ¡Huepa que! ¡Ajá! Y dice Picará el colmillito Y sonido machete ¡Guau! ¡Sigue el sabor! ¡Ajá! Para su vida estrada Y los balas se presentan ¡Ajá! Para fuerza de 34 matos locos ¡Ya! ¡Saludos para si cargas, ser famosa! ¡Vanelín! ¡Ya! ¿Cómo dice? ¡Huepa que! Para Chava Big, sí señor ¡Viva! ¡Viva! ¡Mira que se va a acabar! ¡Huepa que! ¡Huepa que! ¡Viva! ¿Cómo dice? ¡Vame a ver la pantalla! ¡Huepa que! ¡Huepa que! ¡Huepa que! ¡Huepa que! ¡Huepa que! Mira que se va Ya voy a acabar manito Echame la mano ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 mañana ya está por acá en Chepatula que aguante ahora lo trajo Torres en Pátula saludo para la gente de Discos Fascinación que nos va a regalar unos compactos ahorita vamos a regalar unos compactos por parte de Discos Fascinación de aquí, de aquí de Laucalpa ahorita nos vamos a regalar unos compactos que nos está dando para todas las mujeres y también para los caballeros vamos con un tema para toda la banda, señor Berraca el chico de las playeras chamarras, tarjetas trailer, visión mi canalito Danielito, un saludo con todo cariño, vamos a una cumbia para acomodarnos en este primer ser musical todos están listos ya, todos están preparados vamos a empezar con el beso robado para el pichojos mi canal es Pollo Martínez, Campo La Mora San Francisco, Chimalpan, Naucalpan Sigo Barracos ¡Vámonos con la cumbia! ¡El beso robado! ¡Todo listo ya! ¡Aquí deseamos! ¡Organización Patulas Crazy One! ¡Échale el sabor! ¡Organización Patulas Crazy One! ¡Porque te robó, te robó, el beso que me negaste! ¡Ahora nos acompaña el amigo Chobi! ¡Va al extremo, para el brocha, para el coreano! ¡El Piñones! ¡El Piñones! ¡El Chulo! ¡Porque te robó, te robó! ¡Pero no sabes el porque Junior! ¡Mi negra ya soy muy solo! ¡El beso robado! Un beso robado quiero yo Un beso apretado y con amor Un beso robado para toda la banda de la Panamericana Un beso robado para toda la banda de la Panamericana Un beso robado para toda la banda de la Panamericana Un beso robado para toda la banda de la Panamericana Un beso robado para toda la banda de la Panamericana Un beso robado para toda la banda de la Panamericana Un beso apretado y con amor Un beso robado quiero yo Un beso apretado y con amor ¡Ajá! ¡Qué bonito suena! Para Norma, ¿no? Strike Dance, ¡ay, ay, ay! La amiga Norma Ya llegó mi niña, Julius Julius, no, eh Date pena sin sueño Como dice, Pablo Gordo y el mil amores Un beso apretado y con amor Un beso apretado y con amor Un beso apretado y con amor ¡Qué bonita canción, Julia! Desde La Chacona venimos Caminando con Simón Esto se está poniendo bien sabroso, jóvenes Amigos míos que nos acompañan Ahora nos acompaña el ingeniero Chayo De Ciudad Nesa, saludo de Chayo Le mandamos un saludo para el ingeniero Chayo Ya no se había abandonado, ya no se había abandonado Para todos los son técnicos de Víctor de Chimalpa Ray Mix Ah, chingan Trae una Rey Mix de Chalán Fíjate Yo no puedo, le sacamos una foto con él Y yo se me lo trae en Chalán Para el local Tarango El Tarango, sí, sí, lo conozco Mi compadre el Tarango Este video era en Mil Máscaras Son Caribe, con ustedes en Castillo Un saludo para con ustedes en Castillo Saludo para el amigo Pinguino Y el amigo Charrito El Balú Y el Temor El amigo Guache Ahora nos acompaña mi compadre El famosísimo Julius Que se perdió Ayer se perdió Una hora Pero después regresó Y regresó borracho Un saludo cordial En este gran programa Para el amigo Maevas Un saludo para el Maevas Y el Maquipul Un saludo para Gavino Y la banda de La Tránsito Bueno, Valer Parkin Un saludo a toda la banda de La Tránsito La banda de Valer Parkin Para Oscar Vistamara Para Andrea y Javier La Máquina Destructora de Corazón La Máquina Para toda la banda de La Zona Roja Para los hermanos Esos son comandantes Ávila García Para el pollito JR De Chimalpa y el cotizado Que no nos ha traído Nuestro Torres Al día de hoy Para Salvador Montalvo Al más hoy no tomamos Porque es martes Ni en Necaxa Ni en Monterrey Le voy a la América Y en Siboney Ahora le voy ¡Vámonos con este tema! Para seguir hacia adelante Vámonos con este tema Que me gusta mucho Algo de la música rica Para empezar a ganar sabor Venimos apenas calentando nuestro segmento musical ¡Aganla tu chica! ¡Abrós! El sabor del mamarindo El sabor del tamarindo Como dice Mario El sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, No te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, Y el sabor del tamarindo, no te olvides de mi boca, ¡Qué bonito nombre! ¡Superchivo! ¡Vale! ¡Qué bonito suena! ¡Qué simbolí! Llegaban los bocoseros de corazón para la quinta y el body ¡Tropea! ¡Allá para el X-Rat de Fiscomóvil América! ¡El X-Rat! ¡Allá para el Loso y el Vicky! ¡Allá para el Pernos de Gatos y el Chabelo! ¡Llaba la mano del barrio pobre! ¡Sabroso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llaba la mano de Santa Marta! ¡Para el Lujo Bob! ¡El Jorge! ¡El Chimpancel! ¡El Bolinito Mercante! ¡Llaba la mano de Xavi Chababa en los cantos del vicio! ¡El Tamarito! ¡El Tamarito mi Negra! ¡Llaba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El barrio Rava, el chamaco que todavía quiere Así es ¿Qué dijo el trombón? ¡Está un maldoso! El gato, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo Mayim Lirá en ese corazón Espérate Gracias Todo el barrio es pobre Para Majada, Paola y su sobrina ¿O sobrino? ¡Ay, sobrina! Dice Toma el pelo, el cerrozo, el gato, el pino y el fin Para el bebé y el chachal Todo el barrio es pobre Para el niño y el boy de flores El matón de la banda, ¿vale? Para el pichoro que ahora sí viene En su juicio ¡Vaya! ¡Para los saludos, Majo Ventura, Tira! Allá en Chicago ¡Tiri Lodge! Espérate Chapaco Ramírez Los de Callejón de la Luz Con el polio y el pollito ¡Adiós! ¡Sap! 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 Para todos mis cercanos a la banda de las esquinas El famoso Jonas El Chicota Albeto ¡Ve la Nena! El río Patron ¡Amarito, mi Negra! El amigo Robert El Chaba y el Hendrix ¡Sí! ¡Ve la Nena! ¡Ve la familia Sánchez! ¡Ve la Nena! ¡Pa' mi canal el Nene! ¡Sí! El Manita también Para el Chirindrine para el descanse de Tepito Eso, la guarita preciosa Si lo derraco La banda de veneno Ahora que vengo de frente Te lo digo a cosas buenas En Manitas, donde se encuentre Con mucho cariño para el Perky El Perky de Perico Saludos para el Perky ¿Qué pasó, ganas? Ay, pinche, chino Me hubiera llegado antes Gracias, sí, como lo, mi chino, gracias Báilame como si fuera Donde se encuentre el cambio El charro cabrino De mi amigo el chino El organizador de esta fiesta Gracias, mi chino Vamos a regalar unos compactos Por parte de Discos Fascinación De Laucalpa Que nos acaba de traer unos compactos Pero son del Simolei, ¿verdad? Son del Simolei Diez compactos A diez mujeres que sean vírgenes Y se metan conmigo al trailer Y se pongan aquí en frente de la cabina Tres, diez mujeres Pero es afuera, mamá Valdí la guía del Fascinación ¿Vistos, Fascinación? Diez mujeres que sean vírgenes, por favor No, 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 se les dé la cara Así como, como tristes Como que no, como que no saben Lo que es una, una verdadera No las abiertes, Fascinación No les vayas a picar un ojo Así le pasó, así le pasó el tejón Y le pegamos en el ojo Saludos para la chica ¿Estás una lagartija? Picasso Vas a caer una lagartija Pero es un tatuaje Perdón ¿Ya se acabaron? Ya tan rápido se acabó Aquí a la chica de la gorrita nada más Sí, échame la mano a la de la gorrita Porque fue la primera que llegó Nada más se dio a la vuelta Y aquí estaba Saludos para la gente Espérate que está dando el colmillo por teléfono ¿Ya acabaste? Ya, ya acabó Ahora sí podemos seguir Saludos para todos los de máxima seguridad Del Torbic De Vicente del Norte Para Mejada Pojajoltas Mejada Pojajoltas Aquí está ahí en la rueda bailando Saludos a todas las chicas Sí, sí, ya llegaste Está de mamá Ahorita vamos a la segunda parte de los compactos De parte de ese disco Fascinación Vámonos Para saludar a Ivón Pomor Que ya está presente Como siempre Le damos la bienvenida Un saludo para Rami Quirós Donde quiera que estén Las famosas micheladas Quirós La desmadrada hogares Hánchica Donde quiera que se encuentre Que recuerdas Allá en micheladas Quirós Elena bien adicto a Cibolay La banda de la huichotla Vamos a un tema Del trío Ahorita que está de moda Los tríos Te voy a la guitarra Y tú maracas Vamos a hacer un trío Al estilo de Cuba El trío Matamoros Ajá Este año yo voy a gozar Con el nuevo Carabalí Voy a invitar negro No sé Están palmaeras El caballo Y toda la banda Del barrio pobre Que no se acompañan Este tema Se la vamos a echar A mi compadre El famoso diablo Para Rocío y Roberto Para nuestra amiga Beatriz Y su esposo Ya salió A mi compadre El abuelo Yohan Para el perra Sin poderos de corazón Un saludo esencial Ajá El trío Matamoros Para Fernandita Y su mamá Belén Que nos está hablando Por teléfono Aquí con el licenciado Fernando Ahí Ahora Ahora El año yo voy a gozar Con el nuevo Carabalí Con el vino de Margarita Este es el trío Matamoros Para la señora Beatriz La abuelita Nueva Carabalí Para el vino de Margarita Con el vino de Margarita Negros de Margarita Que viene de Margarita Mira que sabor Que hay en su margarita Sa, sa, sa Con la mano Con cintas de dos colores Amarras Que bonito Que bonito Vamos Que sabrosa Para el corte Y mi Luis y Yerani Y Daniel Pelón Que bonito Tres Trío Matamoros Ahora mis señales Dos niños Y mi compadre El perrito Que juntos bailemos aquí Venden a quicharadas La barra y el cronacito Porque no se cuela Si, si mi amor Se me hizo dar A que juntos bailemos aquí La barra negrona Para Fernando El colmillo El trae El pelón Y su bebida Fernandita Con cintas de dos colores Una familia de un simonero Que bonito Vamos Que sabroso Para la señorita Picasso 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 Oye Chacha Así se llama Para bailar Oye Qué Oye Chacha Así se llama Para Rosa Rosa la de frente Ángel Melo San Machido Chimalba El Mañil de corazón Bonito Maracas Oye Chacha Para bailar Oye Qué Hoy Chacha Para Rosa El Tres Sacudos de cuerda Y te pido De al peñón La calva De corazón Silvaneros Hoy Chacha A ver Chis Para Bailar Oye Qué Hoy Chacha Llámele tú Para Rosa Organización Patulas Crazy One La pala De los H Coreanos Entonces Ahí está presente Néstor El Paid De los Chihuahua Chacha Oye Oye Chacha Ajá Para Bailar Para Jorge Correa Se Sancion Latino Bruno Calma Esta Tarde Para Mayra Mayra TV Para Bailar Venos Hino Taxi Para Los Frascos De Localización Son La Roja Toda la Combinación Perfecta Por la Facultad Criminal Por la Gente Final Chacha Ahí está Oye Chacha Y ahora Los Trascos Lesly Te amo Chacha Para Rosa Picasso Oye Que sabroso Chacha Chabela De La Calma Chabela Chacha Para Bailar Échamela Pa Tras Oye Chacha La Número Dos La Número Dos Oye Chacha Para Bailar Dime Cancelo Oye Chacha Para Rosa Y Compadre Levi Puro Los Kiper Que se Mueve Con Los Coques Gracias Para Pablo Y Diego Yoja Y Venti Chacha Para Bailar Oye Chacha Oye Chacha Que Rico Para Rosa Sacuda Sacuda De cuerda Va No le besen las chiches a las muchachas Terminación el primo del disco fascinación Laujalpa Espeguito Júpiter Les saludo Chacha Ajá Para No le besen las chiches a las chiches a las chiches a las chichas De cuerda El borrá con la voz La mano de la colina azul Oye Chacha Para Bailar Oye ¿Qué? Oye Chacha ¿Para ¿Qué? Para Rosa Buenas El borrá con la voz La mano de la colina azul ¿Para ¿Qué? Para Rosa Buenas 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 Para el Ruso y el Daniel, para el Caquín, digo Joaquín, el Lucito, el Mogli y la banda de Peralvillo. Un saludo cordial para el amigo Toby y el Vegeta, para el Tata, Cibadona en su corazón, para la gente que nos está viendo en vivo a través de Conectarte TV, la UCAL, para el sonido Júpiter. Un saludo. Vamos a regresar con el Chabelo, no tenemos el audio de la presentación de Chabelo, por ahí Don Mario que nos mande el audio, que nos reenvíe el audio, mi celular, para ponerlo de aquí. El audio, ¿este es el audio? A ver, ponle el número uno, por favor. 17 de noviembre, el aniversario de sonido Echos, un gran cartel, un chingo de baile. Va a decir ya temprano, lo voy a poner aquí para qué, para que se haga chingón, a ver si lo agarra. Para la enemiga americana, un saludo para la americana, para el Beto, para Popis, y toda la banda de Carnavales Martín Carrera, la banda de los Popis, en los Carnavales de Martín Carrera, un saludo. Bueno, vamos a estar con la conga, Simbole, Escándalo, Períme 26, Berraco, Roma Caliente, Echos y la clave, este día 17 de noviembre. Los remedios, ¡ah, caray! Los remedios Naucalpa. Saludos muy cordiales de este día Para los hijos del caballero Para el cuero y el vivis Saludos para el chazán El márgaro, donde quede que se encuentre El márgaro, saludos Para la chica de la lagartija Qué espanta de la lagartija que tiene ahí Caray Saludos para el Ya estás grabando Ya estás grabando Sí, ya estamos grabando el evento Filmación es seco, está grabando el evento La Ucalma siguiendo la huella de Mayen Linares Para el Tianguis de la Huixotla Que estuvimos con ellos en el Tianguis de la Huixotla Qué bonito baile No me acuerdo cuándo fue, pero tiene poquito El 15 me parece Para el disco Sascinación Que ahorita va a regalar más compactos Discos de Simonei para que se lleven Gracias Hoy nos vamos a regalar otros 10 discos de Simonei Plaza mi gente de Discos Sascinación De aquí en Laucalpan Sí, suena tener nariz que no te extendí Vamos a bailar Yo te voy a querer Para el cariñoso Que acaba de perder la vista Hace, pues ya tiene como 22 años que no ve Pero como se volvió a enamorar Otra se siente esponjado Los loquillos y el famoso cabezón Y a mi vida por tu amor Esa canción se la va a dejar No aprecias como he cambiado A Loebler, Escobler, Mayra, Julius Loe, El Cibotachi Organización Pantulas ¿Por qué? Crazy One Yo te quiero mucho Cariño Cuando tú quieres te escucho ¿De qué? Tu mejor amigo soy Para la más perra, la más perra De lo más linda Hace la más perra A ver ¡Ah, perro! Perra 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 Perrísima Si no O tú cambias o me voy Y vamos Saludos para el niño y el Yumanji La banda venera de escala y chamapa Los simoneros de corazón Ahí va Yo te voy a querer Yo te voy a querer Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Para el oso, mi hija y pelos, gato, chabelo y achazal Yo te voy a querer Todo el barrio pobre ¿Cómo llamó? Yo te voy a adorar Llegó el Grifaldo ¡Ah, chingá! ¡Ah, no, Grifaldo! Yo te voy a querer Porque te entregaron toda mi vida Yo te voy a adorar Amor, 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 Amor Me voy a adorar 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 Yo te la voy a adorar Me 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 voy a adorar trabajar escuchar que más quieres para el niño sin amor marionaba y el cabezón chupa saludo para mi niña la famosísima y bombón es un bombón para mi compadre eri de la ucalpa este tema lo estrenamos en el olímpico se va a dedicar a la poderosa dinastía mariano para juancho y mao para mi canal el cofi para los infernarios de san cristobalito huichochitlán para el sonido la clave de mi sonido giovanni estamos preparando su enlace matrimonial ya tenemos a la chica nada más falta como 20 años para que ya se casen para la banda del flojo el valín el motel es más presente con medinares para la organización los no sé qué porque ya se apagó organización patula bien bonito bien bonito no los amarras de las nueve con mucho cariño para mi niña mojajontes sanzaboró vaya que sabroso luces ecuatorianas para mi cumbia para mi cumbia ecuatoriana para el niño el tomo chumani chiri chis duro veneno vaya como suena esta noche para los hermanos club de crazy richard y el pinche seco que se escapó llame como nunca en la vida yo te di todo mi corazón que bonito es como ecuatoriana que en la vida yo te di todo mi corazón para julio es de pichocos correspondido mentiras era por otro amor pensaba que era correspondido por otro amor por otro amor por otro amor para toda la familia Linares muchas gracias chulo por las otras veces conocí a mi la experiencia ahorita en el mundo quedarás como un día me la pagarás ahorita en el mundo quedarás ese día no está muy lejos vamos la familia Linares trejo la vida de don Mario Linares mi jefe el tío martillo ¿sabes? lo que yo te di todo mi vida mira que sabroso tú eras para la noche vamos a bailar a cumbia ¿qué hiciste? me cuido espérate que ya la cagamos ¡Ecuador! otra vez tú Mario no podía faltar hoy también toda la semana la subo cagando diario la subo cagando ay na' su cariño ya saló festeja cayame de 61 sí señor la mano de casitas pero en la ucalfa no está grabando disco fascinación eh picazos señorita picazos palos de posa el niño sin amor llame como nunca en la vida yo te di todo mi corazón ya la pagarás llame como nunca en la vida yo te di todo mi corazón ¡Qué sabroso! vaquera correspondido mentirásela por otro amor esa vaquera correspondido mentirásela por otro amor échame la mano patito bueno me saludo por la voz de la pich pich talibán almas bajantes en el santa ella me la pagará pa'l cabezón y el mundo y el lobo 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 ese día tú vas a llorar ese día no está muy lleno ese día tú vas a llorar esta noche para mi carapá y su amante te di todo y nada Aldi Edi Edi Edmy la gente de Thistofascinación de una padrón para la chaca, chanquita, dolor pero un sabor para el coñón y el neto del pan y el tope el niño y el mangi el de pincel y la abuelita la máquina de corazón para Andi L. Gatua para este lugar porque es aquí Casi está re güey todavía Andi Pendejo ¿No se escuchó? ¿Cómo? Andi L. Gatua Organización Pátulas Crazy War ¿El qué? ¿Con Grifando? Che Grifando tiene mi corazón ¿No la pagarás? Bueno, un saludo de Buenaventura Este es el video que sigue de maravilla Esta noche la corres conmigo en el mundo que tal ¿Cree que es sabroso? Ese día no está muy lejos Ese día no está muy lejos Levanten el famoso, el famoso bebé Y esta es para que lo gocen ¿Quién? Toda la gente de producción de Zapata La de los grandes decimos Sí señor Tú la pagarás Esta noche para Chaca Chiquita Mira que sabrosa baila Mira si te lleva como veinte que agarra mío si no digo nada Déjalo Va a escapar del América El Esmán El Pocky Alexito El Panchito El Candito La empresa Juan Luis Correspondido El agente de Pegasus Tu amor Esa vaquera corresponde Vaya para el reto y no se la para la americana Tu amor Bien bonito, bien bonito Vaya para la gente de la Fiki Fiki Smart, Fiki Salas, Peter, Gatti Nueva dirección Mucha gente de pañí por inauguración Otra vez Acá va la gente de la Fiki Hoy un día me la pararás Hoy en el mundo Pararás Ese día no está muy lejos Ese día tú vas a llorar Ese día no está muy lejos Ese día tú vas a llorar Que bonito suena Que yo te di todo en la vida Que tú supiste aprovechar Que yo te di todo en la vida Que tú supiste aprovechar Acá va la verdad Esta canción dedicada perronamente Pero la voz se procesa hoy Sí señor La zona roja La más de estos Alcanzarán de el sur Vando a su bolera Muchos años para encima Se va a recordar Vando a la parte del niño Yubachi Escalichamapa Tú la pagarás La tarde no para Con la voz de procesador Los cortos club El seco Tú la pagarás No le dijera Que a ti mejía Te va a las 12 del día Porque si se para Que no le veas ahí Le pusiste a yo El pendejo Y tú le enseñas Échame la mano ¿Qué carro es? Un Chevy Un Chevy que está absorbando Échame la mano Ya llevan como media hora Un Chevy con placas MNL 7272 Un Chevy que Urge que no mueva Por favor Sí Sí Una fiesta Organización Pátulas Crazy One